Bueno chicos, soy J.M. y bienvenidos a Farming Bueno chicos, hoy vamos a ir directamente de lo primero De todo, vamos a poner la máquina a cosechar Porque realmente me interesa conseguir un poquito de dinero También estoy valorando muchísimo el comprar el terreno Directamente, esperad, vamos a salir por aquí que vamos a ir más rápido Aunque también podría haber ido por la parte de atrás Estoy valorando muchísimo comprar un terreno que es para Bueno, para poner lo que son el tema de las ovejas Las ovejas me pueden ser muy rendables debido a que, bueno, la producción del queso Bueno, es que no sé si voy a poner ovejas o voy a poner cabras Yo creo que voy a comprar mejor cabras No lo sé, yo creo que da igual directamente si compras unas u otras Pero el objetivo sería lo que es conseguir leche de cabra Para hacer queso un poquito más, vamos a decir, una elaboración diferente Se supone que el queso de cabra, pues no sé, en la vida real es un poquito más caro Así que a lo mejor, pues ganamos un poquito más de dinero Bien, vamos a empezar rápidamente con el campo número 12 Y es un campo enorme Es un contrato, no es un campo mío Así que, nada, poquito a poquito y... Y a ver qué tal Pero ya os digo, es un campo gigante Bien, a ver si puedo empezar yo por aquí También os digo, este campo no le vamos a cosechar todo en el día de hoy Ni de coña, es muy difícil Es muy difícil porque es un campo grandísimo Pero muy grande Bien, vamos a poner el empleado así, de momento Para que vosotros veáis lo grande que es este campo El contrato nos van a pagar 29.000, ¿vale? Tenemos que llevar luego el tema del producto a Malfactory Que creo que es la empresa de aquí arriba Y mirad lo grande que es Yo creo que es el campo más grande Sí, es el campo... Bueno, no sé, el 17 también es grande Es el campo más grande que hay aquí Y... Va a tardar, ¿eh? Va a tardar mucho el empleado Mirad, solamente va por aquí Bueno, sí, va por aquí Y la verdad es que, uff Es grande, es muy, muy grande Bueno, dejamos el empleado Vamos a ir a por el camión en un momentito Sí recuerdo dónde lo dejé Porque la verdad es que no recuerdo dónde dejé el camión Ostri, mírale, ahí está Bueno, vamos a llevarlo allí Que si lo llevo... Bueno, si voy por aquí Creo que es algo mejor Otra cosita Me habéis comentado Que quita el camión Y que compre, pues, un camión normal Un camión, a ver, no normal Este camión es bueno Pero es muy largo Es muy, pero que muy largo Bien, vamos a ir por aquí Uy, que me engancho No viene nadie Bueno, aunque realmente Este mapa no tiene tráfico Así que es muy difícil Que viniera alguien Bien, yo creo que si pongo el camión Justamente por aquí Ahí está Le dejamos abierto Y nos olvidamos de él Bueno, chicos Me habéis comentado Vamos a ir rápidamente así Porque es que si no Me tiro todo el día Me habéis comentado Que aquí hay que Echarles un poquito de paja Así que vamos a ver Si es esto O es serrín No, es esto Uy ¿Qué le pasa a este? ¿Se ha muerto o está durmiendo? Oye, ¿qué le pasa? ¿En serio? ¿Está durmiendo o...? Vale, vale Está durmiendo Está durmiendo No creo que esté enfermo No, no, no No, que me asusto, tío Bien, vamos a poner por aquí Un poquito más de De paja Todo lo que podamos Vale, esto parece que está Al cien por cien Y por aquí Vale, esto está Y esta de aquí Voy a tener que traer más No os preocupéis Que tengo un montón, eh Tengo un montón de De pacas ¿Tengo aquí alguna? No Las tengo en el otro sitio Bueno, pues es lo que os digo En un principio Me gustaría Conseguir dinero Para comprar Directamente este terreno Que vale 72.000 Pero claro Ahora mismo tengo 60.000 Y tengo que pagar Directamente al empleado Que está cosechando Sí, cuando finalice esta cosecha Voy a tener mucho dinero Voy a poder comprar el terreno Y también Cabras Porque el queso Si no me equivoco Es queso A ver Es que no lo sé Si es de oveja o de cabra Pero yo creo que da igual Yo creo que da Absolutamente Igual A ver si lo tenemos por aquí Espera Mejor aquí Que tardo menos Queso 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 de cabra Queso normal Y queso de cabra Bueno, pues sabemos Esto por aquí Todavía sigue Dale que te pego Desde el episodio anterior Que lo dejé aquí No voy a acelerar el tiempo Lo voy a dejar Que vaya producido Tranquilamente Y como De momento lo tenemos Todo hecho Vamos a ir a la panadería También os digo Voy a vender estos remolques Que no los estoy utilizando Y así ganamos Un poquito de dinero También estaba pensando En traer un par de caballos Y ponerlos aquí Un par de caballos Por aquí Estaría Muy pero que muy bien Que no sé si esto Le tengo que echar Serri O paja No, yo creo que es paja Espera un momentito Que vea aquí el diseño No, si Pone para caballos también A lo mejor Hay que tener los caballos Primero Para poder echar esto Vale Lo dejamos por aquí Como sea Bien Echamos un vistacillo Vale Esto lo tenemos Totalmente vacío Vamos a meter Ahí va Que hace ese pan allí Vale Uno Dos Venga Rapidito Oye Ese no lo ha pillado Cuatro Y bueno chicos También hay algunas personas Que me han comentado De que No sé Que Vea tutoriales De como funciona Lo que es el mapa Y demás No quiero ver tutoriales Y os lo he dicho muchas veces Quiero aprender por No sé Por mi cuenta ¿Sabéis? Porque si Yo voy a ver Lo que hace otra persona Voy a imitar Lo que hace esa persona Me parecería totalmente Absurdo jugar este mapa Entonces Yo pues No sé Yo me considero Este pan no está Este sí Vamos a poner Esta cajita aquí Un poquito separada Yo me considero Mejor Ir aprendiendo Poquito a poco Viendo un poquito A ver como Como funciona Lo que es el mapa Por ejemplo La panadería La tenemos controlada El tema de la Del queso Lo tenemos controlado El tema de las vacas Poquito a poquito Ya está básicamente 100% controlado Y eso es lo que hay Cerramos aquí Abrimos un momentito Vamos a meter Un poquito de carbón Que seguro que necesita Bien Vamos a sacar Una Ahí está Bueno pues ahí lo tenemos Cerramos aquí Y directamente Vamos a poner Pues Amasar Nuevo Nuevas barras Que realmente pues No sé por qué No tengo lo que es La harina afuera Bien Esto así Uy me he quedado Sin ello Y es lo que os digo No tiene ninguna gracia Ver a otra persona Que sabe jugar Vamos a decir Alguna cosa Vamos a decir Ir a ver a una persona Cómo hace lo que es El tema del pan Qué gracia tiene Lo que es Hacer tú Exactamente lo mismo Yo Me gusta investigarlo Yo puedo ser A lo mejor un poquito torpe Viendo algunas cosas O demás Pero me gusta hacerlo Por mi cuenta No sé No ser 100% guiado Si me atasco Lógicamente Y no Encuentro la solución En algo Pues ahí sí Ahí ya digo Oye No sé Hay que echar un vistazo A ver qué es lo que pasa por aquí A ver el cubo ¿Se pone recto o qué? Ahí Eso es Bueno Pues esto lo tenemos funcionando Lo dejamos aquí Cerramos la puerta Los perrillos ¿Cómo andan de comida? Vale Tienen ahí bastante ¿Qué podríamos hacer? Vamos a ir a ver Cómo va nuestra Bueno Nuestra cosechadora Que creo que ha finalizado De momento Se ha llenado Oye tú Pues ha hecho bastante También os digo Este mapa se las trae Este mapa tiene cosas Muy complicadas Vamos a girar un poquito Para no golpear Al camión Oye Porque no has llegado Hasta el fondo Anda la leche Tío Otra cosita Aquí hay un problema La torre de luz Está en todo el medio Así que eso va a ser Un Un problema Bastante serio Cuando lleguemos ahí Vamos Un poquito más No Estoy pillando mal Pero mal Bien Ahora sí Por aquí Ponemos el empleado Y me olvido Bueno chicos Os lo digo El campo es enorme Es muy grande No voy a ir hasta allí Pero el campo es Muy pero que muy grande Bueno Espérate Voy a separar un poquito El vehículo A ver ¿Qué podríamos hacer? Tenemos la fábrica de queso Tenemos Claro Es que el tema de la mantequilla Y todo eso No vamos a hacer nada De momento ¿Qué podríamos hacer? Tema de gallinas No tenemos Caballos Cerdos Podría pedir un pequeño préstamo A ver Tenemos pedido 250.000 Desde el principio del juego Podríamos pedir 50.000 más Vale 300.000 Tenemos 110.000 Lo que sí podemos hacer ahora Es directamente comprar el terreno Que os digo Que sería Este de aquí Para el tema de las ovejas Que me extraña muchísimo Que tenemos Lo que es para vacas Toros Cerdos Caballos Y caballos Podría haber sido Lo que es decir También entrar El tema de las ovejas Es una cosa que No sé por qué no No estaba Bien Y ahora que tenemos esto Sí que podría coger Un tractor Que no sé dónde tengo El Yondere Ya os digo No sé qué Qué estuvo haciendo Con el Yondere Que ahora no sé Ni dónde está Ah vale Ya recuerdo Le tengo aquí Bien Vamos a soltar En un momentito Creo que ahí Ahí está Eso es Ah otra cosita Aquí ha llovido Y el tractor No se ha lavado Así que eso Me mentisteis Me comentasteis Hace tiempo Dice No metan los tractores En lo que es En el tema De Bueno Los cobertizos Donde yo suelo tener Los vehículos En mi antigua serie Donde tenía Todos los Yondere Y resulta que Mirar Uy Espérate Que me quedo Enganchado A ver ¿Sales o no? Ahora Bueno chicos Pues nada Vamos a Directamente a comprar Unas ovejas No creo que me llegue Para mucho Pero Al menos Siete Ocho Si que me debería llegar Y tenemos aquí Unas jaulas Que debería De descargar Vale Espérate un momentito Las voy a dejar aquí De momento Si porque Estas no me las voy a llevar Venga Una más Y cerramos aquí Bueno pues es lo que os digo Chicos No podéis ir Lo que es Directamente A ver Como se trabaja Lo que son Todos los trabajos De una granja Porque le quitáis La gracia No aprendéis Directamente Lo que estáis haciendo Es Ver como lo hace una persona Y vosotros Hacer lo mismo Y Yo personalmente Para jugar así Prefiero no jugar el juego Yo siempre lo he dicho Al principio Yo no sabía Como cuidar Un Un terreno No sabía Cuidarlo bien Y fui aprendiendo Poquito a poco En un principio Pues empezamos a meterle Pues el tema del abono Luego el herbicida Etcétera Etcétera Pero es que Ahí está la gracia La gracia está En aprender Poquito a poco No coger Y decir Oye pues mira Voy a ver Como funciona todo Y No sé Y directamente Pues seguir los pasos Que de otra persona No tiene mucho sentido Desde mi punto de vista ¿Sabéis? Yo soy Y siempre lo he dicho Yo soy un jugador Que me gusta Investigar por mi cuenta No me gusta Lo que es Ver tutoriales Para Cómo hacer las cosas Porque aquí Es muy fácil Decir Oye Una persona es pro Lógicamente Yo me cojo Me pongo a ver Vídeos en alemán Empiezo a ver Cómo Cómo hacen los trabajos Luego lo replico yo aquí Exactamente igual Que lo hacen ellos Y soy un pro Pero claro Soy un pro ¿Por qué? Porque he visto Cómo lo hacen mil personas De esta manera Yo estoy investigando Por mi cuenta Yo No sé Cojo a lo mejor Pues Vamos a poner Yo ahora compro cabras Compro cabras A ver Sé que las vamos a tener Que echar de comer Las vamos a echar Agua para que tengan Para beber Y Supuestamente Las cabras No hacen lana Supuestamente Que no sé Cómo funciona Realmente aquí Y A lo mejor Pues Quién sabe No es Realmente igual Que las ovejas Y se tiene que hacer De otra manera Pero sigo diciendo Ahí está la gracia En ir aprendiendo Justamente Así Poquito a poco Vale Yo creo que ahí estamos Bien Ovejas Cabras Vale Hay tres Sí Tenemos la marrón La blanca Y la negra Son a 300 Oye Pues son baratitas Son muy Muy baratitas Me puedo llevar Bastantes A ver No sé cuántas Entran aquí En el remolque Vamos a echar Tres Doce Vale Creo que me puedo llevar Un total De unas 15 ¿Cuántas van? Unas 15 ¿No? Sí Van menos Oye Oye pues mira No está nada mal Venimos ahora Traemos Directamente el remolque Y volvemos a comprar Y volvemos a comprar Otras tantas Son muy Muy baratitas Vamos a poner Rotativos Que solamente faltaría Que la policía nos multara Otra cosita chicos No sé Tenéis que ver los vídeos De Farming 22 Porque es que Sony Va a traer cosas Muy muy guapas Está viendo los vídeos Está viendo los trailers Y todo esto Que están pues Promocionando Del tema del juego De hecho El juego ya se puede reservar En muchos sitios Hay un montón De páginas Donde ya puedes Reservar El juego Por un Creo que por un valor De 23 euros Para PC Así que No va a ser Un juego muy caro Yo quiero recordar Que Farming 19 Me costó ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 29? ¿30? 29 o 30 euros Bueno a ver El terreno De las ovejas Está Justamente allí Bien Bien Preparamos aquí Un momentito Por cierto Como acabo de comprar El terreno Esa puerta Se debería de poder abrir Bueno pues aquí las tenemos Mira que las acabo de comprar Y ya Valen menos Confirmar Bueno pues ya las tenemos Por ahí Voy a echar un poquito Hacia adelante Y tengo que investigar A ver donde se les echa De comer El agua Es justito aquí Vale El agua tiene que ser aquí Pero y la comida La comida aquí adentro No tengo Por cierto Esto tiene que ser Para el tema La lana O O es aquí No tengo ni idea Es que es lo que os digo Hay que aprender A ver como funciona Bueno voy a ir a comprar Otras 15 Y luego venimos Les echamos agua Les echamos Todos los productos Bien Paramos un momentito Voy a viajar Rápidamente aquí Uy Algo chaval Y ese giro Ah una cosita Ángel estuvo el otro día Me mandó una foto Iba por la carretera Una cosechadora Igual que esta Idéntica Iba con el peine Enganchado en la parte de atrás Y bueno Pues iba por la carretera Normal Bien Vaciamos Y nos vamos a ir Lo más rápido posible También os digo Espero que para Farming 22 Si tu dejas un camión Directamente en el campo Podían programar Directamente que el empleado Se dervíe Hacia ese camión Y descargue Lo que es decir El tema de De Pues en este caso Por ejemplo El maíz Que lo descargue En el camión Y así nosotros Pues no sé Ser un poquito más Libres Oye Que pasa Que no vacías Porque no vacías Ah Porque estaba afuera Eso estaría Muy Pero que muy bien Os lo digo Lo agradeceríamos Muchísimo Porque así Directamente Pones los empleados A trabajar Un campo así Como este Que es enorme Pones un par De cosechadoras Y Y te olvidas Bueno Pues el empleado Ya está trabajando Por cierto Mira que imagen Más bonita Muy Muy guapa La imagen así Bien Vámonos Rápidamente Hemos dejado El vehículo Habla tú Que no me sale El tractor Ah Ay Y por cierto ¿Qué es lo que le pasa A mi terreno? Que no crece Lo que es No sé No se pone Para cosechar Que sí Que a ver No le estamos Haciendo Ni el arado Periódico Ni le estamos Haciendo La protección De campos Ni Ni siquiera El abono Realmente bien Estamos Haciéndolo ahí Todo medio Cutre Pero sigo Diciendo Lo estoy Haciendo así Por tema Económico Tengo muy Poquito Tema Económico En un futuro Seguramente Tendré un montón Pero ahora mismo Es lo que hay También os quiero comentar Que la serie de farming Está cayendo bastante Las visualizaciones Yo entiendo Que este mapa Puede ser No tan visible Como el antiguo Que yo tenía Ya que lo modifiqué Muchísimo Pero Ya os digo El antiguo Ya no No sé No le voy a subir Porque ya farming 22 Está Que nos faltan Un par de meses Tres meses Para tenerle Nos falta ya Muy muy poquito Y tengo muchísimas ganas De ver Todo lo que han mejorado También os digo Espero Y esto sí que Os lo digo Muy claramente Espero que farming Siga respetando El tema de los mods Y que se puedan instalar Pues cualquier tipo De vehículo No sé Lo que queramos Porque Como no Se pueda respetar Lo que es decir La instalación De cualquier vehículo O demás Perdería Pero bueno Siendo farming Yo creo que sí Que no va a haber Ningún tipo de problema Bien Bien Bajamos un momentito Y volvemos Vamos a echar Vamos a echar 5 Vale Sí Son 15 Lo que Directamente Tendríamos Unas 30 También os digo una cosa Este mapa no es para jugarle solo Este mapa es para jugarlo Al menos Con 4 personas Al menos Es un mapa Que requiere De mucho tiempo Ya que tienes Por ejemplo La comida Del tema De los pollos Tienes que venir aquí a la tienda Comprar los sacos Etcétera Que sí Que seguramente Tú puedas comprar Por directamente El tema del trigo Ir al comedero Y tirar el trigo Sin ningún problema Pero si lo quieres hacer Como está hecho el mapa Lo suyo sería Venir a la tienda Y comprarle El tema de los sacos Para El tema de la comida De los perros Ya lo visteis ¿Cuántos sacos compré? 5 o 6? Pues Los 5 o 6 Fueron directamente Al comedero Es increíble Por cierto chicos En el vídeo del euro Lo he dicho Y posiblemente Antes del sábado Vuelva Snowrunner ¿Vale? Sigo diciendo Es una serie Que iba a continuar Directamente con Ángel Pero Ángel no juega Ángel no se conecta Pero a nada Es decir Es que no juega a nada De hecho El otro día Tuvo que actualizar Fuimos a grabar un vídeo Y tuvo que actualizar El ordenador Y se tiró Un bollón de tiempo Actualizando el Windows Para que vosotros veáis Lo que Lo que conecta Lo que es decir Lo que se conecta Al ordenador Que es nada Bueno pues directamente Vamos a vaciar De nuevo La cosechadora Y Vamos a ir a por el remolque Del agua ¿Os acordáis todo Del agua que tiré? Bueno pues ahora Hay que coger agua Y si Tiré 13.000 14.000 euros En tema de agua Lo tiré A la basura Pero es que sigo diciendo No se por que motivo A ver Hay que pagar por el agua En esa zona Supongo que estará preparado Por si acaso En algún momento El juego se queda Sin Sin agua En los grifos O llega un momento Que tirar de mucho agua Y hay escasez No lo sé Algo así Tiene que ser Bien Echamos todo Confirmar Y salimos de aquí Bueno Este tractor Le voy a dejar Aparcado Si puedo Aquí Si no se queda Bugueado Con las ramas Vale Ese tractor Ahí Otra cosita Esto que tengo aquí ¿Para qué es? Esto es para agua ¿No? No creo yo Que sea el depósito Del tema de la leche No No creo que sea ahí Porque sería un poquito Putre Lo que me llama mucho La atención Es que tenemos aquí Una silla Para ordeñar El cubo No se puede pillar Pero la silla Si que se puede pillar Y No sé si esto va a ser Manualmente Que puede ser Esta paca Es totalmente Oye tú Cierra aquí Esta paca es Un adorno No es una paca real Y no sé si tendremos Que echar paja Por aquí O algo así Yo creo que no A ver Directamente las ovejas Con ensilaje Bueno Ensilaje no Era hierba Y Y el tema del agua Mira que bueno tío Soltamos el remolque Y nos vamos Bueno pues nada Poquito a poquito Otra cosita No quiero hacer No quiero hacer Los episodios Súper largos Los voy a hacer De 45 minutillos Y ya me parecen Que son Bastante largos No voy a ampliar Mucho más los vídeos Porque estoy haciendo Vídeos de una hora y media O así Y Me parecen muy grandes Me parecen vídeos Exageradamente enormes Aquí tendrá esta zona Que siempre se la guía Pense que pasaba Por ahí Bien Bien un poquito más Un poquito más Yo creo que por ahí No Voy a tener que arrimar Un poquito A ver ¿He abierto atrás o no? Si A ver si puedo ver Vale Vale Eso ahí Esto así Bueno pues nada Ahí lo tenemos Y el tema de comida A ver No tengo Es que no tengo hierba Tío No tengo nada De A lo mejor creo que sí Que tengo algo de ensilaje Por aquí Creo que tengo algo de ensilaje Hierba Eno O ¿Y no? Téboles ¿Eso no? Enciilaje Enciilaje Efectividad al cien por cien Enciilaje Creo que sí que tengo ¿Eso qué es? Esto es Paja Creo que el ensilaje Lo tenemos allí Vale, voy a sacar 6 Confirmado Lo tenemos aquí Voy a retirarlo en un momentito Tendremos que venir ahora con un tractor y Bueno, el remolque, directamente el tractor Y el remolque que tenemos Bien, retiramos este también Y sacamos otros 6 Ahí está Vale, va a tardar un poquito en llenarse Y chicos, sigo diciendo Yo voy a jugar el juego a mi estilo Voy a ir aprendiendo poquito a poco Cómo funciona el mapa El mapa es complicado Lo llevo diciendo desde el primer día Es un mapa muy complicado Pero tampoco es un plan de ir a ver todos los días Un tutorial de cualquier persona de YouTube Para saber cómo funciona todo Si te quedas atascado y no sabes cómo funciona algo Pues ahí sí Ahí ya tienes que ir a mirar a ver Qué es lo que pasa Pero es que en un principio Yo, mi consejo personal para todos Es que vayáis aprendiendo poco a poco Y jugando y divirtiéndoos Y vosotros vais a ver un vídeo Ya sabéis cómo funciona el juego No os vais a divertir No, no os lo vais a disfrutar Si yo me hubiese puesto directamente Desde el primer día Pues no sé Digo Ah, pues mira No sé Voy a liarme A hacer Comida para los cerdos O algo así Que es un poco complicado No es que sea complicado Es Trabajoso Laborioso Tedioso Que se tarda mucho Se tarda muchísimo tiempo Vamos Un poquito más Yo creo que tenemos de sobra Con todo lo que voy a cargar No tenemos que ir a por aceite Así que como no tenemos que ir a por aceite De momento Bien Sin ningún problema También esto está muy bien Que tarde en cargar Que no sea Lo quiere decir Una carga súper rápida Que No sé Que en 10 segundos Este cargado el camión No, que tarde Y tiene que estar a puntito Porque creo que es de 32.000 31.800 900 32 Vale Voy a apagar la bomba Un momentito Cerramos también La parte trasera Y directamente Nos podemos ir Y simplemente Esto que os estoy comentando Es porque últimamente Pues sí He visto algún comentario De alguna persona Que me dice No, pero es que deberías De ir a ver los vídeos De tal persona O de tal persona Para saber cómo funciona Lo que es esto No Yo quiero aprenderlo Por mi cuenta Lo sigo diciendo Y Sigo A ver Sí que he tenido que ir a ver Algún vídeo De De un canal alemán Para ver cómo funcionaban Algunas cosas Pero Ya os digo Tampoco es una cosa que Yo haya visto el funcionamiento Del 100% de todo Simplemente pues Quería ver pues Un proceso Y automáticamente He visto ese proceso Y he cortado el vídeo No he seguido viendo el vídeo Hasta el final Para No hacer luego Lo que hacía esa persona Y ya os digo ¿Por qué no está Ángel aquí? Si estuviera Ángel aquí Estaríamos liándola Veinti... Veinte mil veces Vale, el ayudante Va a tener que esperar un poquito Ah, vale Es descarga automática Vale, ya tienen agua Ahí está Y ahora lo que le falta Es la comida Bien, pues Directamente un momentito Que paramos aquí ¿A dónde vale el tractor? ¿Por qué se ha metido allí? ¿En serio? ¿Pero qué hace este hombre? Se ha metido entre una roca Y un árbol Y encima lo gracioso Es que cuando la lía Dice Dejo de trabajar Bien, vamos a cruzar aquí Directamente Para ir un poquito más rápido Bien Bien, el camión Voy a pararle Justo aquí Bien Joder, chaval Pero si se ha metido dentro Bueno, pues nada Vamos a cargar en un momentito Las Las packers de ensilaje Y Yo creo que con esto Dejamos las ovejas Básicamente A pañas Sigo diciendo No voy a hacer los vídeos Tampoco de una hora O de hora y pico Porque es que realmente Me parecen extremadamente largos A ver si podemos empujar ahí No sé Si llevarme todas Bien Bien, esto así A ver Yo creo que para 30 Para 30 cabras Yo creo que con esto Más que de sobra ¿No? Con lo que he cargado ya Luego ya en un futuro Me tenemos el tema de los toros Donde tenemos Diferentes tipos de animales Pero os sigo diciendo Va a llegar un punto Que va a ser como el mapa anterior Que luego me tiro Pues un par de horas Solamente lo que es Cuidando los animales Por ese motivo Vendí los pollos Porque así me quito Pues un poquito de trabajo A ver ¿Esto será automático Cuando entre O lo tengo que hacer manual? Es automático Vale Pues voy a hacer una cosita Voy a dejar las pacas Mira, si no he gastado A lo mejor he gastado una paca ¿Quién sabe? Vale Vale Voy a dejar esto por aquí Y sigo diciendo El mapa es muy complicado Es un mapa Difícil Es un mapa Mucho más trabajado Que los mapas del juego Lógicamente Los mapas del juego Solamente tienen Las cosechas Y poco más Y esto No Esto tiene Tiene mucho trabajo La persona que lo ha hecho Bueno La persona O el grupo de personas Que han hecho este mapa Han invertido Muchísimas Pero muchísimas horas En hacerlo Pero muchísimas Ya os digo yo Que un mapa así Te puede llevar Fácilmente Mil horas Y posiblemente Me quede muy corto Diciéndolos Bueno Pues esto así Revisamos aquí los animales Un momentito Productividad Tenemos del 0% De momento Falta paja Mirad Falta paja Tenemos Vale Aquí aunque pone 0 No os preocupéis Porque realmente Le hemos metido en silaje Que da el 100% De efectividad Si le metemos hierba Heno O Tréboles Directamente Lo que le da Es un 85% Así que ahora Tenemos un 100% Tenemos el agua Y falta la paja Vamos a ir a por paja Si que se va a hacer Un poquito más largo El episodio de hoy Es un 80% Gracias por ver el video Bien, yo creo que con Cuatro o así deberíamos de tener Vale, eso no entra ahí Ni de coño Oye, ¿y las dos pacas que había aquí? A ver si puedo con dos Vale, voy a cargar esta Y cargo esta rápido antes de que desaparezca A lo mejor, no sé Se han movido y... Se han vuelto a colocar dentro Vale, pues esto así A ver si me da el giro Bueno, pues nada Yo creo que con esto finalizamos el día de hoy Sigo diciendo No sé qué le pasa a este campo Que lo sembró súper mal El empleado lo hizo súper... Pero vamos, que parece que han estado Con vehículos por ahí pisando Sin ninguna duda Bien, y el tema de la paja ¿Esto qué va? ¿También así automático o cómo va? Supongo que será aquí Vale, va aquí Exactamente Bueno, pues estas las dejamos... Fuera Porque no sé dónde sale la productividad Así que lo voy a dejar por aquí Sigo diciendo Lo dejaré aquí Colocado a lo mejor en el almacén O algo así Pero es que... No sé Ahí a lo mejor sale la lana o... No tengo ni idea A ver, que del tema de las cabras Lana No debería Pero bueno Quién sabe Vale, esto lo dejamos por aquí Vale Bueno, pues yo creo que por el día de hoy Está muy, pero que muy bien Sí que a lo mejor No sé Estoy por modificar un poquito Lo que es el tema del terreno Porque... No sé Estas hierbas no quedan bonitas aquí Queda como muy... No sé Extraño, vamos a decir Esto seguro que a lo mejor Modifica un poquito lo que es el terreno Y luego... Veo que no tenemos ningún sitio así... Extra para echar nada más No Parece que no Ahora sigo diciendo El tema de la leche de la... El tema de la leche O sale aquí O no tengo ni idea Cómo va a salir Sí, porque para el tema de ordeñar No sale... Ninguna opción Que puede salir, eh Que os lo vuelvo a decir Que este mapa es muy complicado Y pueden haber puesto De que tengas que ordeñar Vale, dejamos la luz Aquí Cerramos Y... Nos vamos a ir un momentito Lo que es Al tema de la cosechadora Sigo diciendo Esto se va a finalizar Dentro de un episodio O dos Más bien Un par de episodios Ala, 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 ala Que me he cambiado de vehículo No, pero también os digo Este contrato me va a dar Mucho dinero Cuando finalicemos el contrato Van a ser 30.000 Más Lo que me quede De la producción Que supongo que me quedaré Con muchísima producción Supongo Lo sé Así que Va a estar Muy, creo que muy bien Se va a llenar el remolque Bueno, pues nada Nos quedamos con un 8% Y si pongo la cosechadora Directamente en esa dirección Vale, se va a quedar aquí un poquito Pero no os preocupéis Que luego lo recojo En el siguiente episodio ya Porque siempre se va a quedar un poquito Bien, ponemos aquí Ponemos al empleado Y me olvido Ya os digo El campo es enorme Es muy, muy grande Si miramos el campo Y miramos el tema De la cosecha Mirad lo que está cosechado Y todo lo que hay que cosechar Es muy, muy grande Y luego aquí Hay una torre de luz Que hay que tener cuidado Para que el empleado No se quede parado Que no se quede ahí bloqueado Y luego mi terreno Mirad como está Madre mía, chaval Si es que yo no lo había visto Mi terreno Mira como está Está todo destrozado Pero que ha pasado ahí Bueno chicos Pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Ya tenemos lo que es El tema de las cabras Y es lo que os digo No se A lo mejor modifico un poquito Lo que es aquí el terreno Para que esté un poquito más Limpio Un poquito más Vistoso Para el tema de De tener aquí los animales También quiero deciros No se cuantos animales Entran en este terreno No tengo ni idea Pueden ser No se A lo mejor 60, 80 No tengo ni idea Tenemos El agua La paja Y el tema de la comida Al 100% Y la productividad Al 99% Mira Ha producido 2 litros de leche Y eso debería de estar Es que sigo diciendo No creo que tenga que Ordeñar la Los animales Pero Me espero cualquier cosa De este mapa Bueno Seguramente la leche Saldrá aquí Pero segurísimo Segurísimo que es aquí Así que Bueno Lo dejamos así Vamos a ver un poquito De producción Que sea bastante grande Y luego ya en un futuro Pues No se Empezamos a hacer el tema Del queso De cabra Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Vamos a ver un poquito